Mamá y Pauas Kampunchum, que nadie me pise el poncho, decimos los cusqueños, ¿no? Y los cusqueños bien nacidos, ¿qué decimos? Que nadie me pise el poncho, soy cusqueño. Y esta noche vamos a escuchar también una interpretación. Vicuña Poncho. Vicuña Poncho. Vicuña Poncho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!